6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 No hay ¿Dónde está la gente? ¡Oh, el brigue! ¡Esto es bueno! ¡Eh! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Oh, el brigue! ¡Esto es bueno! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué bifeira! ¡Ah! 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 ¡Ah!